Es el que me han dado para manejar, voy a invitarles que se coloquen de pie, vamos a leer la palabra, bueno saludar a los hermanos de Decon, a los hermanos que están a través de Facebook, saludarles en el nombre de Jesús y decirles que sientan también que de alguna manera hacen parte de nosotros aquí, están conectaditos allá virtualmente pero su espíritu está con nosotros aquí. San Juan capítulo 11, al hermano del sonido le pido retorno, me regala retorno acá por favor, San Juan 11.25. San Juan 11.25. Dice el verso 25, muy bien gracias hermano del capítulo 11 así. Le digo Jesús, lea conmigo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, alabanzas al Señor. ¿Qué tal si suelta lo que tiene en la mano? Suelte su vida, vamos a alabar un momento al Rey del Universo, a ese que dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Alguien va a alabar un momento al Señor aquí en esta hora, bendito sea el resucitado está en Villapaz esta noche. Abre la boca, abre la boca, suelta las manos y alabia al resucitado en esta hora, bendito sea el Señor. Abre, abre, abre tu boca, abre tu boca y alaba al Señor en esta noche todo lo que respire, alabia a Jehová, aún los amigos también deben alabar al Señor esta noche. Nosotros sabemos lo que adoramos, usted y yo sabemos lo que adoramos, usted y yo sabemos a quien le aplaudimos. Las criaturas adoran a las criaturas, nosotros entendemos el principio, las criaturas adoramos al Creador. Esta noche nuestras palmas solo son para el Creador, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, todo es para el Creador. No alabamos criaturas, alabamos al Creador, alguien alabia al Señor en Villapaz esta noche. ¡Aleluya! 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 Sí, Espíritu Santo, sopla, sopla en el Valle del Cauca, sopla en Jamundí, sopla en Villapaz Hay cielos abiertos, hay cielos abiertos para que la palabra de Dios nos permita En esta noche, que nos envuelva el Espíritu Santo Por eso es que Dios ama tanto a la iglesia de Villapaz Porque es una iglesia que sabe cómo es que se adora Entiende la magnitud del Dios que alaba ¡Gracias! 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 ¿Quién es Jesús? Dios, que hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen Siéntese hermano Hay gloria del Señor He dicho que hay gloria del Señor Se siente una espesa gloria de Dios aquí Y cuando hay gloria de Dios en la iglesia ocurren los milagros El que llegó enfermo se va sano a la casa El que llegó con problemas milagrosamente el problema se le resolvió A qué horas pasó es que mientras usted se ocupaba de alabarlo Él se ocupaba de su problema Cuando yo me ocupo de las cosas de Dios Él se ocupa de las cosas mías Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura La pregunta que plantea la directiva de jóvenes Parece llover sobremojado Pero es una pregunta bien interesante Tan interesante Que ha ocupado grandes concilios Tratando la gente de definir qué clase de personaje es Jesús Porque él enloqueció la sabiduría humana Jesús rompió todos los estereotipos de ser humano que se han levantado Para algunas personas Jesús es un gran pensador Para otros Jesús es un gran filósofo Para otros Jesús Es el hijo de Dios Hay muchos conceptos Hay muchos conceptos que se ciernen Sobre la persona de Jesús Muchos son los libros que de él se han escrito Tratando de definir quién es Jesús Por eso la pregunta cobra mucha relevancia en esta noche Es más Él mismo quiso saber qué pensaba la gente de él Un día se sienta con los discípulos Y les hace la misma pregunta Para que vea que la pregunta sí tiene sentido ¿Quién dice la gente afuera Que es el hijo del hombre? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué opina la gente afuera de mí? ¿Qué escuchan ustedes? Y entonces aparece lo que aparece ahora Definiciones Algunos dicen Que tú eres Elías Que se levantó de los muertos Otros dicen Que eres Juan el Bautista Que también se levantó de los muertos Otros dicen Que eres algún profeta Y el Señor dice Bueno está bien que la gente piense Lo que quiera de mí Pero lo que realmente me interesa Es que opinan ustedes de mí Al Señor lo tiene sin cuidado Que opina la gente de él En la calle Al Señor lo que le importa Es saber qué piensa su pueblo de él Y le dice el Señor a ellos Y ustedes ¿Qué dicen de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro se queda mirándolo A los ojos Siente un relampadazo del cielo Y le dice Pedro Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente No sé si lo oyó bien Pedro tuvo la revelación En ese momento Que estaba frente al ungido Aleluya Le voy a decir Para un judío Que significaba el Cristo El Cristo El Cristo es el sustituto Tú eres el sustituto De Dios En otras palabras Tú eres algo así Como una manifestación Humana de Dios Y le dice el Señor Y le dice el Señor a Pedro Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te le reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Estoy de acuerdo Con tu definición Y yo si soy el Cristo Y yo si soy el ungido Pero también te tengo Una revelación a ti De cierto te digo Que tú eres Pedro Unas por otras Tú revelas quién soy yo Yo voy a revelar Quién serás tú Porque el Señor No define lo que ve hoy Define lo que va a ser mañana Él llama las cosas Que no son Como si ya fuesen Es cierto te digo Que tú eres Pedro Porque hasta ahí Se llamaba Simón Pedro se escucha Por primera vez En la boca de Jesús Le puso por su nombre Pedro De cierto te digo Que tú eres Pedro Y todos No pueden ser Amas Simón Tú eres Pedro Y se señala A sí mismo Y dice Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Aleluya Oh gloria a Dios Habían tres amigos Personales de Jesús Mire el Señor Compartía a diario Con muchísima gente Cientos y miles A diario Compartía con ellos Por donde quiera Que el Señor Iba paraba El tráfico Cuando sabían Que el Señor Venía a una ciudad Separaba la industria Era día cívico Porque venía el Señor Y todos iban Por su milagro Todos iban Por una bendición Pero con todo y eso El Señor Tenía un círculo Cerrado Habían doce hombres Que compartían Con él Lo que no compartían Otras personas Pero con todo y eso Había otro círculo Un poco más Interno Y es que tenía Tres amigos En la aldea De Betania Cuando el Señor Quería descansar Buscaba La aldea De Betania Para descansar Al lado de Marta María Y Lázaro Eran amigos Personales De Cristo Era donde Él llegaba Y se recostaba En la cama Y no le daba pena Recostarse Porque Cada que Él llegaba Allí Mientras La una Se tiraba A sus pies La otra Le hacía Algo De comer Y no hay Cosa más Agradable Que llegar A una Casa Y usted Sienta Que la gente Pone feliz Porque usted Llegó Eso hacía Que Jesús Amara Estar En Betania La atención La atención Que tenían Hacia Jesús Era el centro De atención En esa Casa Hizo una Relación Muy bonita De amistad Con ellos Tres Pero el agravante Es que Con María Hermano Yo quiero que usted Recuerde Quien es María Magdalena De la Que el Señor Echó Fuera Siete Demonios Es la Misma Hermana De Marta Y de Lázaro Le hablo Ahí mismo Hermana Ayúdeme Con el Video Bien Por favor Capítulo Once Verso Primero Y Verso Dos Mire Quien es María Magdalena San Juan Once Uno Estaba Entonces Enfermo Uno Llamado Lázaro De Betania La Aldea De María Y Marta Su Hermana Vamos Con el Otro Texto María Hay un Paréntesis De Aclaración María Cuyo Hermano Lázaro Estaba Enfermo Fue La Que Ungió Al Señor Con Perfume Y Le Enjugó Los Pies Con Sus Cabellos María Magdalena Y María La Hermana De Lázaro Son La Misma Persona Y Esa Mujer Era Tan Pecadora Que Cuando El Señor Le sacó Siete Demonios Quedó Profundamente Agradecida Con Él Porque Al Que Mucho Se Le Perdona Mucho Ama Había Había una Interacción Entre Jesús Y Estos Tres Hermanos Y El Señor Está En Campaña Está Predicando El Evangelio Está Sanando Enfermos Está Haciendo Milagros Y Lázaro Se Enferma De Gravedad Ellas Dos Mandan A Un Mensajero Diciendo El Señor Jesús Está En Tal Lugar Vayan Y Le Dicen Que El Que Él Ama Ni Siquiera Dicen Mi Hermano Ni Siquiera Dicen Lázaro Vaya Y Dígan Al Señor Que Al Que Él Ama Está Grave Está Enfermo Seguramente Cuando le Digan Eso Él Va A Dejar Lo Que Está Haciendo Y Va A Correr A Venir A Orar Por Él Porque Él Lo Ama Era Lo Que Ellas Esperaban Si Él Nos Ama Tanto Como Creemos Que Nos Ama Lo Más Seguro Es Que Deje Encargado A Uno De Los Apóstoles Y Se Venga Rápido A Orar Por Mi Hermano Si Su Pastor Es Un Hombre Al Que Usted Le Siente Mucho Afecto Y Ha Compartido Muchas Cosas Con Con Él Pero Su Hijo De Un Momento A Otro Se Agrava Usted Sabe Que El Pastor Está En Tal Lugar Digamos El Pastor Está En Jamundí Usted Lo Llama Y Le Dice Pastor Mi Hijo Está Grave Usted Que Espera De Ese Hombre Que Le Profesa Cariño Que Deje Lo Que Esté Haciendo Y Se Venga A Orar Por Su Hijo Eso Es Lo Que Ellas Esperaban Pero El Señor Le Dice Unas Palabras Al Mensajero Esta Enfermedad De Lázaro No Es Para Muerte Sino Para Que La Gloria De Dios Se Manifieste En Él Y Siguió Haciendo Lo Que Estaba Haciendo Cuando Llega El Mensajero Marta Y María Le Dicen Y El Señor Me Dijo Que Esa Enfermedad Que Él Tiene No Es Para Muerte Y Siguió Haciendo Lo De Él Y A Ellas Les Llamo A La Tensión Esa Actitud Del Señor Le Mandamos A Decir Que Él Amaba Esta Es La Casa De Reposo Del Señor Cuando Termina Las Campañas Pero Ahora Como Que No Le Presta Tanta Importancia Al Hecho De Que Lázaro Esté Agonizando Bueno Bueno El Señor Demora Dos Días Más Porque Cuando El Hombre Tiene Afán El Señor Nos Enseña Que Es A La Manera De Él Y Cuando Él Lo Diga Aleluya A Dios No Lo Podemos Coaccionar No 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 Es Cuando Yo Quiera Es Cuando A Él Le Plasca Al Avanzas Al Señor Él Es El Que Manda Él Es El Que Ordena Y Él Sabe Cómo Y Cuando El Viaje Duraba Dos Días Más Le Dice A Los Dos Días A Los Discípulos Acompáñenme Tengo Una Misión Vamos Vamos A Un Lugar Necesito Que Estén Ahí Conmigo Es Que Voy A Despertar A Lázaro Ellos Creen Que Les Está Hablando Del Sueño Y Le Dice Señor Con Todo Respeto Si Está Dormido Se Despierta Solo Porque Tenemos Que Ir A Despertarlo Él Se Despertará Solo Cuando Sea El Momento Y El Señor Le Toca Explicarles Es Que No Hablo Del Sueño Normal Lázaro Murió Pero Voy A Levantarlo Voy A Resucitarlo Voy A Arrancarlo De De Las Fauces De La Muerte Ellos Enmudecen No Pueden Refutarle Una Palabra Al Señor Porque El Señor Nunca Hablaba Por Hablar Él Hablaba Con Sentido Todo Lo Que Decía Tiene Sentido Y Se Van Con Él Mire El Señor No Llegó Cuando Lázaro Agonizaba El Señor No Apareció Cuando Lázaro Le Estaban Haciendo El Velorio Usted Se Imagina La Gente Preguntándole A Marta Y A María Ey Y Él No Que Era Su Amigo Porque No Está Aquí Ni Siquiera Para El Velorio Qué Respuesta Tan Dura Para Esas Mujeres El Señor No Llegó Al Otro Día Que Fueron A Enterrarlo No Llegó Al Entierro Tampoco Ni Siquiera Vino A Sepultarlo Y La Confrontación De Los Vecinos Por Qué Por Qué Si Lo Mandaron A Llamar No Apareció Nunca Pero El Señor Aparece Generalmente Cuando Menos Se Espera Pero Cuando Si Se Necesita Le Dicen A Los Cuatro Días A Las Dos Mujeres El Señor Viene A Betania Hermano María Lo Amaba Tanto Y Estaba Tan Frustrada Por Lo Que Había Pasado Que María Esta Vez No Salió A Recibirlo Era Muy Difícil Para Ella Mirar La Cara Del Señor Después De Todo Esto La Que Salió Fue Marta Marta Lo Abordó En La Entrada De La Ciudad Y Las Palabras De Marta Pueden Sonar Normal Si Hubieras Estado Aquí Lo Recibió Con Un Reproche Si Hubieras Estado Aquí Mi Hermano No Hubiera Muerto El Señor Mira Marta Y Le Dice Marta Tu Hermano Resucitará Claro Que Si Señor Lo Sé Todos Los Que Esperamos La Redención Sabemos Que En Algún Momento Resucitaremos Para Estar Con El Señor Para Siempre Yo Sé Que Ese Día Vendrá Para Nosotros No 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 Marta No Te Estoy Hablando De Esa Resurrección Te Estoy Hablando De Que Lázaro Se Levantará Aquí Y Ahora Vengo A Levantarlo Oh Aleluya 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 Ese yo soy es un pronombre, aquí hay docentes seguramente Yo soy es un pronombre, el pronombre personal de Cristo es yo soy Él es el gran yo soy Cuando Moisés le dijo si fuera hoy me pregunta de parte de quien voy Yo que le responderé, Él le dijo dile que el gran yo soy me envía a vosotros Alguien alabe al Señor, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento El Padre y el Hijo son la misma cosa, ahora aplauda con fuerza la gloria del Señor esta noche Cuando van a apresarlo los soldados romanos En el monte Jexemalí preguntan quién es Jesús Y Él dijo yo soy Y cuando Él mencionó el pronombre personal Los que preguntaron se fueron de espaldas y cayeron por el poder que salió Cuando Él dijo yo soy, Él es el que es hermano, Él es el que es, Él es el que es Él se sostiene por sus propios medios, a Él nadie lo manda, Él hace todo Él se sostiene por sí mismo, Él es autosuficiente Él se sostiene por sí mismo, Él es el que es el que es Él se sostiene por sí luôn Gracias. Por ahí hay denominaciones que dicen tener la unción y que es tanta la unción que emanan sus líderes que al colocar las manos en la frente la gente se va de espaldas. Los únicos que se fueron de espaldas fueron los enemigos del Señor. Señor, tengo una tía política, algún día va a visitar a su madre. Ella no sabía que su madre pertenecía a esa denominación, nunca le había dicho. Fue a visitarla normal pero cuando ya estaba a punto de despedirse de su madre llegó el líder, el pastor de ellos y unos 10 hermanos a ser un devocional. Cuando la esposa de mi tío vio eso y entendió que eran de esa denominación, ella dijo bueno les pido un permiso y el Espíritu Santo le dijo no te vas, te quedas. Sintió la orden del Espíritu. Y dijo bueno Señor yo me quedo. Parecía extraño para qué le pedía Dios a ella que se quedara. Porque Dios tenía un plan esa noche. Después de decirles algunas cosas este líder le dice a ellos bueno les voy a dar la unción, háganse todos en una fila. Porque voy a imponer las manos para darles la unción. Y ella también hizo parte de la fila. Tocó el primero y se desplomó. La otra y se desplomó. O ella era como la cuarta o quinta y se desplomaron. Llegaron donde ella. Y ella en la mente dijo hay poder en el nombre de Jesucristo. Y ese hombre le hizo así. Y ella quedó en pie. Y él miró. Miró a los otros hermanos de su congregación y como que esto está raro. Parece ser que pide refuerzos de algo porque cierra sus ojos. Dice unas palabras. Vuelve y le pone la mano en la frente. Y la esposa de mi tío. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le hace así y ella queda de pie. Y le dice ese hombre. Señora. Usted pertenece a alguna denominación religiosa. Y le dice la esposa del tío. Sí señor. Yo soy de la iglesia pentecostal. Unida de Colombia. Donde si está la verdadera unción. Del santo. Nosotros no nos vamos de espaldas. Ay ese hombre dijo de razón. Tenía que ser de esa iglesia. Esa iglesia está llena de demonios. Y le digo ella al contrario. Los demonios los tiene usted. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¡Aplausos! 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 Yo soy Le dice el Señor a Marta La resurrección Y la vida El que crea en mí Aunque esté muerto vivirá ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a contarle algo En alguna iglesia de Colombia Había un hermano De esos líderes que Tienen un llamado a servirle a Dios Y yo sé que aquí hay varios Con el llamado a servirle a Dios Y de aquí han salido grandes hombres De Villapaz Y ahora son grandes ministros Y ese hombre le decía al Señor Señor Donde quiera que me mandes Iré No importan las condiciones Climáticas No importa la distancia Si no hay economía Yo quiero es servirte Bueno el pastor Que lo administraba Entendió que ese hombre Tenía un llamado al ministerio Habló con el supervisor Del distrito Y le dijo Mi supervisor Hay un hombre en la iglesia Con una pasión Y yo lo percibo Que ya está listo Para ser enviado a la obra No habrá un lugar Donde podamos ubicar A ese hombre Y su familia Y le dice el supervisor Hay un lugar Casualmente estábamos Con los directivos Hablando De un lugar Vamos a Sostenerlo por dos años Necesitamos ser el hombre Y creo que ese puede ser el hombre Eso sí No hay un solo creyente Es un campo Absolutamente blanco Pregúntele Si él está dispuesto A irse Por la fe No hay lugar De predicación No hay casa pastoral No hay nada Y el pastor Le dijo al hermano Hermano Dios me ha dicho Que usted saldrá Al ministerio Ese hermano Lloraba de la felicidad Pero Hay un lugar No hay nadie No hay ni un solo creyente Usted tendrá que hacerle culto A su esposa Y a sus hijas Hasta que el Señor Empiece a enviar a alguien Y el hermano dijo Dígame cuándo Cuándo Y yo me despido Yo paso la carta Renuncia En la empresa Usted sabe Pastor Que yo anhelo Solamente una oportunidad Lo llevan al hermano Lo posesionan En una pequeña sala A él A la esposa Y a las dos hijas Y le dice El presbítero Bueno hermano De aquí en adelante Las almas Que le regale Dios Son el sello De su apostolado Se fue El directivo Pasaron Tres meses Y no llegaba Nadie Ni los niños Que a veces Son como tal Que en toda parte Se meten Puerta abierta Como está ahí No pasaba No llegaba nadie Seis meses Nadie Once meses Nadie Y el pastor El obrero El recién salido Al ministerio Se fue al cuarto A hablar Con el patrón Con el dueño Con el dueño Del letrero Y le dijo Señor Con todo respeto Yo no era el hombre Para este lugar Ya la esposa Tenía que ayudarle Porque él Estaba cansado De predicarle A la esposa Y a las hijas Y le había dicho A la esposa Amor Ya llevo mucho tiempo Predicándole Solo a ustedes ¿Por qué no hacemos algo? Tú predicas un culto Yo me siento Con las niñas Yo predico otro Y tú te sientas Con las niñas Y la esposa dijo Claro amor Y así se la pasaban Solo ellos Haciendo el culto Y le dice A los once meses Ese hombre El Señor Perdóneme Señor Pero usted se equivocó De hombre No era yo Si el próximo culto No llega Por lo menos Una persona Si sea un niño A oír la palabra Yo empaco Mis cosas Y me voy Para mi casa Porque voy a entender Que yo no fui llamado Bueno Dios Es tan lindo Que escuchó A ese hombre El siguiente culto Le tocaba Predicar a la esposa Porque era el turno Que llevaban Cuando de pronto Aparece un anciano Y entra el anciano Se queda mirando Las sillas Y se sienta Y el pastor La esposa Se miran Y el pastor Le dice a la esposa Recuerda la oración Que le hice al Señor Esto es confirmación Que Dios Si está con nosotros Esta persona Es la señal Del Espíritu Santo Oh aleluya Y le dicen a la esposa Amor Déjame yo predico Y la esposa Y la esposa le dice Pues para mi mejor Predice usted Mi esposa me decía Yo predico Cuando tú no estés En la iglesia Delante de vos Yo no predico Como que no Porque a ella Les gusta Que predique el pastor Claro amor Predica tú Y ese pastor Hermano Usted imagina El oxidado Que tenía guardado Un sermón Que tenía Hace 11 meses Y lo sacó Ese día Un sermón Con todo Hermano Como si hubieran 500 Es como si estuviera Aquí este grupo Este grupo Muy bonito Y ese hombre Estaba inspirado Y hablaba Y hablaba Y hablaba Y expresaba La palabra Con de nuevo Y cuando terminó Hace la pregunta Bueno Quisiera saber Si de las personas Que nos visitan Solo había uno Pero bueno El hombre estaba Enpeliculado Lo de él Si de las personas Que nos visitan Alguien quiere Entregarse Al Señor Que levante La mano Y miraba El reojo Al viejito Haber sido pronto Y el viejito Digo ya Y dice el pastor Allá hay un amigo El único que había Allá hay un amigo Amigo Que el Señor Te bendiga Has tomado La mejor decisión De la vida Ven al altar Y el viejito Pasó al altar Se arrodilló Él lloraba Con la esposa Porque decía Este es el primero De los que vendrán Hay futuro Dios Dios si nos trajo Dios Es el propósito De Dios Sino que para todo Dios tiene su tiempo Dios no anda Con afanes Él se mueve Cuando él se quiere mover Y él responde Y él responde cuando Él quiere responder Hermano era tanta La emoción Que no le anotaron Dirección Nombre Teléfono Nada Y el anciano Se fue Y ellos Bueno Y no le anotamos Ni siquiera El nombre No sabemos Donde vive Para hacerle Acompañamiento Y la esposa A lo mejor Tranquilo Él llegó Y como llegó La primera vez Seguirá llegando Las otras veces Si Dios trató Con él Él llegará Solito Otra vez Al siguiente culto El anciano No llegó No llegó La iglesia De uno Y el pastor Amor Mira que no llegó Y le dice La esposa Amor Tranquilo Él no tiene Toda muy claro Que día son Los cultos Espérate que En el próximo culto Aparece Pero al siguiente culto Tampoco llegó Y le dice La esposa Ahora sí Preocúpate Cuando las mujeres Hablan Ahora sí Preocúpate Ve a buscarlo Pero amor No sé cómo se llama Pues di que El ancianito De esas características Que anda con un poncho Un sombrero Seguramente la gente Aquí lo conoce Y se fue el pastor A buscar al anciano Con las características Porque no lo sabe El nombre Ah sí Don Julano Él no vive aquí En una veredita Aquí a diez minutos Pero ese señor Está agonizando Porque está Que se muere ¿Qué? Si hace Estas semanas Estuvo en la iglesia Y sí Pero le dio Como que un infarto O algo Y el señor Está que se muere Y llega el pastor Le dice Amor Mira Que el hermano Que se entregó Que está que se muere Pero yo pensé Que él iba a traer Las almas Oiga hermano Como dicen por ahí Tras de gordo Hinchado Y con paperas No puede ser Que ese hombre Se muera Sin la salvación Sin bautizarlo Como a las dos horas Le toca la puerta Al pastor Pastor Sí Recuerda Al anciano Por el que usted Preguntaba Esta mañana Sí Acaba de morir Y él le dice A la esposa Empaca Y nos vamos Ya entendí Que esto No es de Dios Ya entendí Que a mí Dios No me llamó Y la esposa Le dice Está bien Pero Por lo menos Ten la decencia De acompañar De acompañar Esa gente En el velorio Ya vieron Que preguntaste Por él Ya saben Que vino Aquí a la iglesia Y como queda De feo Que ni siquiera Vayas a acompañar Oiga La voz De la mujer Hermano Hermano Cuando su esposa Le hable Escúchenla Y él dijo Bueno Espero que llegue La noche Preguntó Donde Claro Un muerto En un pueblo Pequeño Y llegó Y llegó El hermano El pastor Llegó Solo ahí Tomando La gente Tinto El muerto Estaba Bien muerto El pastor Se paró Ahí En el ataúd A mirarlo Aquí en la cabecera Y dice Señor Yo no puedo Creer Que este señor Este muerto Tanto Clamándole A Dios Por las almas Te puse Una señal Que si llegaba Un amigo Entendería Que tú Me llamaste Llegó Y no solo eso También Se entregó Y ahora Está muerto Y Dios Le dice Sácalo Y bautízalo Y él dice Yo no escuché Esa voz Y fue Y se sentó Esa es cosa De mi imaginación A tomar Aromática Con cinto Y yo Eso no lo escuché Yo Es cosa Mía Y diez minutos Después Se para Al otro lado Al lado De los pies Morirse Sin bautizarse La segunda Vez La voz De Dios Que lo saques Y lo bautices Ya entendió Que no era Su mente Sino Que Dios Que Dios Le estaba Hablando Dios Tenía Un plan Hermano ¿Sabe Por qué Nunca Dios Tiene un plan B? Porque Nunca le falla El plan Plan A Ese era el plan A de Dios Desde el día Uno Que llegó Ese pastor A ese lugar Ay Señor Usted Que me está Poniendo Como voy a sacar Ese muerto Para bautizarlo Esta gente Me va Va a creer Que estoy loco Me van a linchar Señor Y Dios Le dice Habla Con la viuda Busca La esposa Y habla Con ella Si ella Te dice Si yo te voy A respaldar Mi señora La señora Había En sollozos Y en lágrimas Mi señora Buenas noches Dios le bendiga Buenas noches Soy el nuevo Pastor Que ha llegado Al pueblo Y quiero Contarle algo Su esposo Prácticamente El último lugar Que visitó Fue la iglesia Y se entregó Al Señor No entiendo Por qué Partió A la eternidad Sin bautizarlo Yo solamente Vine a acompañar Pero Dios Me está dando Una orden Ella lo miró Como raro Le dice La orden Es que lo saque Y que lo bautice Le dice La señora Usted si es Pastor Porque los Pastores No se burlan De la gente Y menos En una situación Yo no me estoy Burlando De usted Señora Para mí Es una locura Igual Que para usted Pero Dios Ya me dijo Dos veces Que lo saque Y que lo bautice Y le dice Ella Bautícelo Pero me responde Por él Oiga Dios Tocara el corazón De esa anciana El pastor Le levanta La tapa Con ese anciano Por fortuna Que era bajito Se lo echa Al hombro Y la gente Ey Que pasa Claro Todo el mundo A brincarle A insultarlo Ey Que pasa Y decía La viejita Tranquilos Tranquilos Él sabe Lo que hace Ey Ey Hermano Se le dio De encima Pero Dios Le hizo Un cordón De seguridad Al pastor Para que no Lo pudieran Tocar Y la gente Detrás Diciéndole Groserías Improperios Cosas Ah pero el pastor Tenía una orden Clara del patrón Y era que bautizara A ese anciano Si o si Y llegó el pastor Y allí En la misma Veredita Había un poco De agua Una cañadita Y el pastor Bajó Y desde el barranco Le tiraban tierra A la gente Ofendida Y le decían Deja ese anciano Quieto No ves Que ya está Muerto Y el pastor Cerró sus oídos Y dijo Señor Voy a hacer Lo que me ordenaste Y le dice A ese anciano Yo te bautizo En el nombre De Jesucristo Para el perdón De tus pecados Y lo metió Al agua Y cuando lo metió Al agua El anciano Resucita Salió vivo Salió vivo Salió vivo Alabanza Es al rey De gloria Esta noche La gente corría La gente corría Despavorida Despavorida Uno se caían Volvían y corrían Y se caían Otra vez Estaba pasando Algo extraordinario Esa noche En esa vereda El muerto El muerto Se había levantado Él es la resurrección Y la vida El que crea en Él Aunque esté muerto Vivirá ¡Vivirá! ¡Vivirá! Todo era consternación Muchos corrieron No volvieron Pero otros Se quedaron Estupefactos Paralizados Ante semejante Milagro Pastor Bautíceme a mí Y a mí también Y bautíceme a mí Bautizó 40 personas Esa noche En el nombre Del Señor Jesucristo Para el perdón De los pecados Un milagro De resurrección Hizo que un pueblo Incrédulo Creyera En el poder Del Evangelio Colóquese de pie ¡Colóquese de pie! ¡Colóquese de pie! ¡Colóquese de pie! Allí nació esa iglesia Con 40 miembros El mismo día Él es la resurrección Y la vida Amigo Si estás muerto En delitos Y pecados Él es la resurrección Y la vida El que crea en Él Aunque esté muerto Vivirá Dios es demasiado sabio Un solo ancianito No traería Mucha gente Al arrepentimiento Pero un milagro De resurrección Haría que todo Un pueblo Creyera En el poder Del Evangelio Entonces a la pregunta ¿Quién es Jesús? Una de las definiciones Que escucharás esta semana Es Él es La resurrección Y la vida Yo siento que hoy Dios va a resucitar A una hermana A un hermano Que ha ido Muriendo Espiritualmente Pero la resurrección Y la vida Hoy se presenta En Villapaz Hay alguien Que necesita Ser levantado Alguien Necesita Ser restaurado Alguien Necesita Ser restablecido Hay alguien Que ya no siente Deseo De venir A culto Solamente Viene a culto Cuando hay Programas Especiales Porque ya No le motiva Venir aquí Hoy la resurrección Y la vida Se presenta Invitamos a los amigos Que vengan Y a los hermanos Que necesiten Un toque de Dios El toque de Dios Es suficiente Un toque de Dios Hace nuevas Todas las cosas Él todavía Se presenta Como la resurrección Y la vida ¿Sabe qué hace La humillación? La humillación Logra conmover A Jesús La humillación Logra conmover A Jesús Cuando Marta Le dijo Si hubieras Estado aquí Mi hermano No hubiera Muerto Esas palabras A Jesús No lo conmovieron Antes le hizo Un reproche Marta Marta No te he Dicho O sea Ya se lo había Dicho antes Que si crees Verás La gloria De Dios Tu hermano Resucitará Pero el Señor Jesús Como no ve A María Dice ¿Y dónde está María? Llámeme a María ¿Por qué no ha salido A saludarme? Y le dice Marta El Señor Te llama Y cuando María Sabe que el Señor Está ahí Se para Como un resorte Se tira A sus pies Y le dice Las mismas Palabras Que Marta Pero con otra Actitud Porque las Palabras De Marta Eran Con reproche Y María Tirada A los pies De él Le dice Señor Si hubieras Estado aquí Mi hermano No hubiera Muerto Hermano Eso conmovió Tanto A Jesús Ver a esa Mujer tirada A sus pies Llorando Dice La Biblia Y Jesús Lloró Jesús Lloró No lloró Porque Plázaro Estaba muerto Y la gente Dijo Mirad Como Le amaba Está Llorando Por él No era Por él Venía A levantarlo Jesús Lloró Porque María Lo conmovió Con su humillación Y con sus Lágrimas Esta noche Alguien Humillado Va a conmover A Jesús Va a mover El trono Y el Señor Va a levantarse A restaurarle Ahora voy a pedir Que los que están De rodillas Se coloquen De pie Por favor Colóquese de pie Y no se vaya A ir todavía A la silla Yo quiero invitar A todos los hermanos Que quieran Acompañarnos Acá Vamos a interceder Por la iglesia Todos los hermanos Los líderes Los predicadores Los hermanos Las hermanas Que deseen Venir un momentico Aquí vamos a Rodear a los hermanos Que han venido Hermano Hermano Créame Esta iglesia Está en el corazón De Dios Dios ama Profundamente A Villapaz Vamos a interceder Por nuestros hermanos Que han venido Con una gran necesidad Pidiéndose restaurados Voy a orar Y tú vas a hacer de cuenta Que eres ese Lázaro Que está amarrado Vendado de la cabeza Hasta los pies Y con la autoridad Del Espíritu Santo Voy a dar la orden Para que salgas Vas a salir Del sepulcro Vas a salir De la cueva Esta noche Jesús está Profundamente Conmovido Viendo llorar A María Y cuando se paró Frente a la tumba De Lázaro Hizo quitar La piedra Quiten la piedra Y con voz fuerte Mire Ahí Jesús Mostró Sus dos naturalezas La humana Cuando conmovido Con María Lloró La divina Cuando le da Una orden A la muerte Lázaro Ven Fuera Y al instante El que estaba muerto Se reincorpora Y empieza a brincar Y sale Y sale brincando De la tumba Esta noche Voy a declarar Que salgas De esa postración De ese momento Difícil De esa resequedad Espiritual Vas a abandonar El sepulcro Ahora En el nombre De Jesús Cuando yo le diga Ven fuera Usted Usted va a soltar Sus manos Y va a gritar En el espíritu Va a aplaudir A Dios Con todas Sus fuerzas Como hace Mucho tiempo No lo hace Y va a Reincorporarse A la vida Espiritual Cuando le diga Ven fuera Va a adorar A Dios Con el alma Ayúdenme A orar Los que están Allí atrás Señor Jesucristo De Nazaret He predicado Tu palabra Esta noche Conforme La has colocado En mi corazón Yo te pido Por los hermanos Que están Atravesando Momentos Difíciles La tristeza Ha llegado A su corazón El desánimo También Pero en esta Ahora En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo declaro Vida Para un muerto Hermano Ven fuera Ahora Ahora Sal fuera Ven fuera Vida Vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!